¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ese aplauso al maravilloso mundo del mago Garrapata! ¡Gracias por ver el video! 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 Y no sé cuándo va a decir tu tesora mejor Y otro aplauso para Mérico Amigas, ahora la gente que quiere venir conmigo por favor ¿Por qué hablábamos de una persona valiente? Y por qué Mérico ha salido a cantar algo sobre la fruta y la verdura? Resulta que a mi amigo Mérico lo que más soñé en este mundo es la fruta y la verdura Y resulta que últimamente anda con un poquito travieso Yo tengo aquí esta máquina mágica que es una guillotina Vente aquí conmigo, Eli, y le damos a Eli un aplauso para mí Eli, tienes que crearte y le damos la bola de la pala, ¿vale? Esta máquina, aunque tú creas que es una máquina normal, es una máquina mágica Y yo te voy a enseñar por qué es una máquina mágica Primero ponemos abajo una zanahoria Y arriba pondremos la mano de la amiga Eli Cuando estemos preparados haremos el redobre de tambor Y contaremos una, dos y tres Y al final de la guillotina para abajo Os sorprenderá ver que la mano de Eli, ahora una zanahoria Quedará intacta, pero la de abajo se cortará ¿Cómo va a ver? ¿Está la cosa completa? Tú no te preocupes Que para quedarte tranquila Vamos a probar primero con la zanahoria Para eso quiero escuchar un fuerte redobre de tambor Y contaros una, dos y tres A eso de que yo, Eli, que mi amigo Benko a veces es un poquito travieso Y nunca se sabe cuánto la máquina va a funcionar ¿Vale? Yo creo que para que te pique el miedo Yo voy a decir unas palabras mágicas Vis, vis, ras Y ahora sí que sí Que la máquina está preparada Para demostrarlo Solo tengo que meter ahí una zanahoria Y arriba otra que se supone es La mano de esta valiente amiga Para darle ánimos Le damos otro fuerte aplauso Y ahora conectamos hasta tres Primero redobre de tambor Una, dos y tres Eli, sigue siendo valiente Ya te cuento que el dominante Tenemos que demostrarle a los niños Que los adultos somos valientes Y esta vez voy a volver a decir mis palabras mágicas Presas de braa Ahora Sí que creo que todo está solucionado Meto de nuevo a la zanahoria Hacemos redobre de tambor Una, dos y tres No quieres No te preocupes, mira Eli Yo tengo aquí un palo Tenemos ahí fuera una ui Te ponemos la mano ¿Cuál quieres prender de turma? Tregajuega 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 Vale, yo te voy a poner aquí Este palo Por siempre Por si hay problema Que por lo menos Que por lo menos nos de tiempo Hacer un torniquete ¿Vale? Y para que te quedes tranquila esta vez Relaja todavía el brazo de lado Otro fuerte aplauso Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver De calmo y de balanquero Otro fuerte aplauso para Eli Bueno Eli Ya nos agradecemos que es duvante de la cinta Yo voy a meter aquí debajo Esa zanahoria ¿Vieron así? Te pido Que rejas ahí dentro tu mano Y la pone aquí Date un aplauso Y... El hombre de tambor ¡Una, dos y... ¡Aaah! ¡Tienes cabrillos ojos! Tienes cabrillos Y... ¡¡Aaah! Él se ha vertido Un... Buen. Es que, faz tanto gay guapa Y mucha magia Todo lo bueno viene al final, pero no es este, porque primero quiero cerrar el telón para hacer la última magia. Para cerrar el telón tenemos que decir todos juntos, una, dos y tres, telón, ciérrate. ¡Una, dos, tres, telón, ciérrate! Pues siempre, este era el castillo del mundo de nuestro amigo, el mano de la cara. Gracias. 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 Gracias.